Mi nombre es Siciliano Juan de Arrecife, provincia de Buenos Aires. Arrecife es la cuna de campeones. Está Agustín Canapino, Marco Di Palma, Norberto Fontana, Valentina Aguirre. Están todos los corredores más famosos de la Argentina. La ciudad tiene un balneario muy lindo, espectacular, un club náutico bueno. Muchos lugares para veranear también. La vida es tranquila, se vive bien. Hay mucho trabajo textil. El club náutico de Arrecife es uno de los más importantes. Tranquilidad que todos nos conocemos, toda gente tendrá, no sé, 35.000 habitantes de Arrecife. Gente, venga a Arrecife que la va a pasar bárbaro.